Música Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses Yo más o menos quería compartirle, hemos estado en tantas reuniones estos días Usted dirá, oye, no se cansa de hablar, y la verdad que por ahí también uno se cansa No se cansa de estar en el Señor porque cuando uno empieza, Dios, nos renovamos en el Señor Cada día, y es un gozo, es un placer Pero es bueno también estar abierto siempre a lo que el Señor quiere traer sobre nuestras vidas Y hoy quería un poco compartir acerca del beneficio que tenemos de estar en este nuevo pacto Y de las implicancias que tiene de vivir una vida en Cristo Pero sobre todo hablar de la justicia Y entender que lo bueno de este nuevo pacto es que las demandas que fueron hechas Todo fue ya cumplido en Cristo No es algo que nosotros tenemos que cumplir Sino que todo ya fue hecho y ya todo fue cumplido en Cristo Jesús Sé que muchas de estas cosas ya las hemos hablado Solamente quiero reforzar y quiero recordar en la memoria de algunos Entonces Filipenses 3.7 dice Pero todo para mí era ganancia Todo lo que para mí era ganancia Lo he estimado como pérdida Por amor De Cristo Y aún más Yo estimo como pérdida todas las cosas En vista Del incomparable valor De conocer a Cristo Jesús Diga, del incomparable Valor de conocer a Cristo Jesús Mi Señor Por quien lo he perdido todo Y lo considero como basura A fin de ganar a Cristo Y ser hallado en Él No teniendo mi propia justicia Derivada de la ley Sino la que es por la fe en Cristo La justicia que procede de Dios Sobre la base de la fe Sería bueno que usted después lo lea Todo el capítulo 3 del libro de Filipenses Y mejor si tiene Lea todo el libro Porque parece En algunos pasajes El apóstol Pablo acá parece Que está dando una clase De contabilidad Pérdida y ganancia ¿No es cierto? Y creo que esto Usted claro Toda carta uno tiene que saber Que cuando uno lee Tiene que ver un principio Tiene que ver un final Si no lee el principio Es muy probable que no entienda Lo que quiere decir Porque no deja de ser una carta Cuando Pablo escribió esta carta Nunca pensó que iba a ser una Biblia Y que iba a estar entre libros Que nosotros vamos a estudiar Pero Pablo tenía un sentido Cuando usted lee una carta Sabe y desde el comienzo Iba haciendo un hilo Y Pablo entendía Para poner así un resumen Que Pablo decía Que para mí el vivir Es Cristo No pasa por otro lado Y cuando uno realmente Esa palabra que parece Tan muchas veces Declarada Entre nosotros Muchas veces Es una declaración vacía Porque solamente Una declaración Que la decimos Para Bueno Estamos bien Pero cuando Pablo dice Para mí el vivir es Cristo Era la realidad Porque no estaba Ni en Cancún Ni estaba allí En la playa Tomándose algo Sino que estaba en la cárcel Estaba entendiendo Que para mí el vivir Y se había rumores De que moría Que lo iban a matar Entonces para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Entonces Toda la carta Usa estas palabras Pablo De pérdida y ganancia Porque una de las cosas Que a veces nosotros Como creyentes Siempre aparece el lado En nuestro materialista Y contable De que esto ¿Qué me va a beneficiar a mí? ¿Qué me trae de ganancia? Me sirve tanto Ir tanto a las reuniones Ir a la iglesia Estar escuchando Pasar por estudios Y todo lo que estamos haciendo Bueno Eso tiene que ver No con una Vamos a decir Con un balance Que hacemos En términos contables Humanamente Sino que tiene que ver Con una vida No se trata de concepto No se trata de algo Que podemos hacer humanamente Si no se trata de algo Desde el espíritu Por eso Quizás yo no podré definir Hay muchos que no pueden definir Si es pérdida o ganancia Porque todavía en su vida No Cristo No es el vivir Todavía el vivir Sigue siendo la economía Sigue siendo la esposa Sigue siendo los hijos Sigue siendo la profesión que tiene Hasta a mí puede ser el pastorado El vivir eso No Hasta que a mí No entienda Que el vivir en mi vida Es Cristo Muchas veces estaré Viviendo con una mentalidad Calculadora Y esto es pérdida Y esto es ganancia Esto me beneficia Esto no No puedo estar tanto tiempo En la reunión No puedo estar tanto tiempo En esto Y todo lo empezamos a medir Como mide hoy El mundo materialista Que mide todo por ahí Pero cuando empezamos A caminar En este nuevo pacto No estamos mirando Desde esa mente Sino que estamos mirando Desde la mente de Cristo Desde la perspectiva eterna Y empezamos a darnos cuenta Que si el vivir En nuestra vida Es ganancia Y no solamente Tiene que ver Con el día de nuestra muerte Sino que tiene que ver Con el vivir ¿Sí o no? Porque siempre decía José Luis Iglesias José Luis Iglesias José Julio Iglesias Decía Hay una canción Que decía Me olvidé de vivir Bueno Y a veces nosotros creemos Que vivir Tiene que ver Con todo lo terrenal Y para Pablo El vivir La existencia La razón El motivo El propósito Todo estaba reunido Y centrado En Cristo Que a usted le parece Poca cosa Pero no es poca cosa Es toda la razón De nuestro vivir Eso no quiere decir Que usted no pueda ser médico No pueda ser enfermero Como decía Palito Ortega De chico Yo quise ser ingeniero Pero ahora soy tintorero No, no tiene que ver Puede ser todo eso Pero si eso No llega a ser el vivir Usted vivirá En una prisión Donde todo el día Estará calculando Si esto es ganancia ¿Y de qué me sirve? ¿Y de qué me sirve aquello? Y realmente Pablo Nos da un panorama Bastante claro Que el vivir Para Pablo Era Cristo Por el cual dice Lo he perdido todo Para ganar A Cristo En un cuadro Demostrativo De pérdidas Y ganancias De contabilidad El perder Es perder ¿No es cierto? Y el que pierde Me fue mal este año La verdad que perdí Mirá Las ventas bajaron Bajó esto Bajó aquello Todo está por el suelo Y si vos hablás Con una persona Hay un tango Que dice Siglo XX Cambalache El que no llora No mama Entonces todo eso Está hoy llorando Todo el mundo hablando Nosotros teníamos un viaje A Brasil Y las compañías Que íbamos a ir a predicar Las compañías de vuelo Bueno se suspendió su vuelo Mañana Si usted lo quiere Pague 150 dólares más Pagamos 150 Al otro día Se suspendió su vuelo Si usted lo quiere Pague 4.500 reales más Entonces nosotros Vamos a entender En este tiempo De tanto materialismo Que usted pueda comprender Que en el nuevo pacto Que caminar En esta naturaleza divina Que es Cristo Que caminar en esta vida Realmente Hay veces Que vamos a darnos cuenta Que es mejor perder Para ganarlo todo Y vivir en esta Superabundancia Que tenemos de Dios En Cristo Jesús ¿Cuánto dicen amén? Entonces lo primero Que tenemos que ver Que Pablo acá hace Dice Primero No estimo Dice el verso 8 Aún más Yo estimo Como pérdida Todas las cosas En vista Del incomparable Valor De conocer A Cristo Y acá voy a usar Otra vez Esto es todo A modo de introducción No lo tengo acá Entonces Si nosotros En este tiempo Tenemos una mente Totalmente calculadora No vamos a entender esto Porque acá Pablo Para ver Si un cuadro Demostrativo De ganancias Y pérdida Era realmente ganancia Tiene que ver Con cuál es el valor Principal Y acá Pablo dice Que el valor Incomparable Para su vida Es de conocerlo A Cristo Y en ese negocio Estamos todos Porque no es que yo No es que yo pueda decir Yo ya lo conozco Sino que cada día Dios quiere ir revelando A nosotros En una mayor Dimensión y comprensión Amén Entonces Que bueno que nosotros Tengamos este deseo En nuestra vida De perder ciertas cosas Para poder ganar Lo que Dios tiene Para nuestra vida Jesús lo dijo Nadie puede Si Nadie puede Si realmente Quiere ir hacia adelante Nadie que pone La mano de la arma Y mira hacia atrás No puede ir hacia adelante Entonces Jesús un día Dijo Bueno que quiera seguirme Que deje su madre Que deje su padre Deja a los muertos Que entierra a los muertos Pero ¿Qué pasa Dios? Bueno Pablo Tomó todo ese pensamiento Esa manera de ver Las cosas Que realmente Si usted quiere ver La ganancia De vivir en Cristo Hay cosas Que hay que Dejarlas Para tomar Todo lo que realmente Dios nos ha llamado Pablo después dice Aquel que fue alcanzado Por Cristo Aquel que fue tomado Por Cristo Sabe que Dios Lo alcanzó Para que usted alcance Todo lo que Dios Preparó de antemano Todo eso Le está en la carta A los filipenses Y léalo Con su entendimiento Y lo que usted pueda ver En estos días Esto es lo que yo veo Cada día más Me encanta esa carta Pero dice El incomparable valor De conocer a Cristo Jesús Fíjese Mi Señor Por quien lo he perdido todo Y lo considero como basura A fin de ganar a Cristo Y ser hallado en Él Y acá es donde quiero entender No teniendo mi propia justicia Derivada de la ley Entonces entendemos primeramente Que la justicia de Dios Está sobre nuestro propio concepto De justicia Muchas veces la palabra justicia Es un término difícil de describir Pero podríamos hacerlo fácil Y justicia es darle a cada uno Lo que merece ¿Sí o no? Por eso nosotros hemos visto En este tiempo en la Argentina Gatillo fácil Hemos visto justicia en manos propias ¿Por qué surge todo eso? Por la falta de una justicia Realmente que opere En estos países Y hemos visto tanta injusticia Bueno, esa no es la justicia En la que opera Dios La justicia de Dios es otra cosa Y es mucho más gloriosa Por eso los parámetros O los principios de justicia de Dios No son iguales a los nuestros ¿Sí o no? ¿Nunca tuvo un instinto De querer matar a alguien? ¿Sí o no? Te voy a matar Aunque uno sabe lo que está diciendo Pero lo está diciendo, ¿no? Porque no te mereces eso Porque siempre actuamos Muchas veces Somos tan aferrados todavía A los parámetros y pensamientos De esta tierra A lo temporal ¿Sí o no? Si usted hubiera caminado O yo caminado con alguno De los apóstoles Le hubiera decir Pero acá Somos la máquina de perder Porque nos dan palo Predicamos Nos sacan como muertos Nos dan por todos lados Pero Pablo todo eso Lo veía como sufrimiento Y como un privilegio Y como parte De ser hallado en Cristo No como una derrota Sino como una victoria De cada día Poder expresarlo al Señor Aún en toda dificultad Nosotros estamos muy apegados Al éxito Y la justicia Realmente humana Trata con eso De que yo me Nosotros Por ejemplo Usted se lo merece Usted se lo merece ¿No? Es que nosotros Y en ese mérito Que tenemos Y que tenemos El derecho De tenerlo ¿Por qué te dice El mundo de hoy El hedonismo? Vos te lo mereces Vos te mereces Esto y mucho más ¿Sí o no? Y cuando eso no pasa Empezamos a hacerle piquete A todo el mundo Pero qué bueno Que la justicia de Dios No opera en eso Porque si no Ninguno de nosotros Calificaríamos para nada Fíjate que El profeta Isaías Dice en el capítulo 55 Verso 8 Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Declara el Señor Porque como los cielos Son más altos Que la tierra Así mis caminos Son más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros Pensamientos Acá tenemos que ver Dos cosas Los pensamientos Y los caminos de Dios Son mucho más altos Que lo nuestro Podríamos decir Que la falta de revelación En cuanto a la justicia De Dios Hace que las personas Crezcan con una mentalidad De deuda Y que en realidad Nunca terminaremos De pagar Y que cada cosa Que hacemos para Dios A veces pensamos Que es Pagar una deuda Por eso Les hablaba recién De un balance Nosotros a veces Hemos hecho En la justicia humana Que todo el servicio No, yo vine a acomodar La silla Porque yo era un vil pecador Me drogaba Fumaba Entonces yo ahora Sirvo al Señor Porque creo Que todavía Me rascan un poquito Y me sale El acá Y entonces Me doy cuenta Me doy cuenta Que yo Parece que crezco Con una mentalidad Y que tengo que pagar Y que cuando hago algo Para Dios En alguna manera Estoy pagando Quiero decirle Que en esa justicia Delante de Dios Usted nunca va a alcanzar Para pagarle a Dios Por eso hemos visto Gente que ha crecido Con una mente de deuda Y es terrible crecer Imagínese en una casa Que su hijo crezca Con una mentalidad de deuda Y la madre le diga Cuando te reciba De ingeniero Vas a tener que pagar Todo lo que tu padre Y yo hemos puesto Para que estudie ¿Cómo crece usted? Y encima Después no lo ocupa nadie ¿No? Esos son los sistemas Podríamos decir En Noruega Los sistemas socialistas Trabajan con eso Y otras cosas más Que le dan el crédito Pero algún día Lo va a pagar Y qué bueno Que nosotros No crecemos En el reino Y crecer en la justicia De Dios No estamos queriendo Pagar una deuda Sino conocerlo a él Como dice Pablo No quiero crecer En mi propia justicia Porque él venía De la ley Y conocía toda la ley Él sabía De todo lo que había Que cumplir De todo lo que había Que hacer Me despojé de eso Esa ley me trajo Hasta acá Pero hoy Esa ley Y todo eso Se transformó En algo que yo Lo voy a desechar Porque ahora Me he quedado enamorado Y estoy enloquecido Y estoy absorbido Por Cristo Por quien pagó todo Por mí Por eso Encontramos acá Una gran diferencia Y si pudiéramos Hacer un ¿Cuántos estudiaron Contabilidad? Le hacían hacer Un asiento ¿Sabes qué es un asiento? Débito Y crédito Entonces Muchas veces Nosotros Ponemos más En el haber ¿No? Después existe El activo Y el pasivo Entonces Pablo acá está diciendo Que hay una gran diferencia Entre los que están viviendo En condenación En la deuda Y aquellos que están Disfrutando De la verdadera libertad Que hay en Cristo Y para saber de esto Usted lea la carta A los gálatas Pablo dice Hay algunos que vienen a espiar Son espías Que entran solapadamente A nuestras reuniones Vienen a espiar La libertad Que nosotros Tenemos en Cristo No el libertinaje Para andar haciendo Cualquier clase de pecado Sino la libertad Que hoy tenemos en Cristo Son los de la incircuncisión O perdón Los de la circuncisión Dice Ojalá se mutilen Toda esa gente Porque esa Entonces Si usted quiere Aprender esa libertad Tome tiempo Para leer el libro De Gálatas Y saber que La libertad Que nos ha dado Que estamos disfrutando Y Pablo Escribe Algo maravilloso De que permanezcamos En la libertad Que aprendamos A vivir en la libertad Y dice Pablo No, la circuncisión No sirve La incircuncisión Tampoco Sino lo único Que nos hace avanzar Y que nos hace vivir En el disfrute Es una nueva creación Porque tanto La circuncisión Tanto como La incircuncisión Tenía que ver Con una obra Con una acción Del hombre Sino que estamos En una nueva creación Es lo que agrada Delante de Dios Es lo que hace Traer ganancia A nuestra vida Es lo que nos va a edificar Es lo que nos hace Vivir en la libertad En el reposo Que después dice Hebreo Al cual Dios Nos ha llamado Gracias Hay un entusiasmo Que me da ganas De seguir predicando Entonces Nosotros fuimos Llamados A una libertad Solo que dice Pablo No usemos la libertad Para la carne Sino para la vida Del espíritu Porque ahí Nos vamos a meter En aguas profundas Entonces Primero que Primer punto Para los que anotan La justicia de Dios Se manifiesta Para salvación Romanos 1 16 Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder Diga es poder De Dios Entonces que usted Lo sabe en memoria Para salvación A todo aquel Que cree Al judío primeramente Y también al griego Dice la palabra Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder No me avergüenzo De algo que realmente Estoy viviendo Que es poder Para salvación La justicia de Dios Se manifiesta Para salvación Entonces Dentro de ese punto Hay otro punto Que es El A Y es El interés De que este evangelio Es que cada uno De nosotros Podamos conocerlo A Dios Al Dios Que es nuestra salvación Ahora en Cristo Se revela Como salvación Mira te voy a decir algo Israel nunca conoció La salvación Cuando iban a cruzar El mar rojo Le dijo Moisés Ved la salvación Que Dios hará hoy contigo Ellos Ellos entendían La salvación Como que bueno Iban a pasar por el agua El agua no le iba a tocar Nunca vieron Porque esa salvación Era algo que anunciaba Un salvador Que era Cristo ¿No es cierto? Entonces Muchas veces Nosotros creemos Que la salvación Como decía mi mamá Cuando Este Y veía uno Que andaba medio descarriado Decía Este salvo Del terremoto de San Juan Pero La salvación La vemos como un hecho De que me salvó de esto Si no la salvación En nuestra vida Mire Hebreos Capítulo 2 Habla acerca Dice que no descuidemos Esta salvación Tan grande Entonces Y esta salvación Tan grande No la veamos Como un hecho De que bueno Que si fue a la cruz Está bien Si no esa salvación Tan grande Nos ha sido dada En Cristo Donde hoy nosotros estamos Entre otras cosas Lo voy a resumir Lo que quiere decir Es que todo lo que está Bajo su salvación Está bajo el gobierno De Dios Y todo lo que está Bajo el gobierno De Dios Está en una provisión En un estado De gobierno De Dios De autoridad De Dios De paz De gozo De disfrute Del Señor Por eso nosotros Tenemos que ver Que el interés De este evangelio Que predica Pablo Es que cada uno De nosotros Podamos conocerlo A Dios Como el Dios Que nos ha salvado A través de su hijo En quien nos ha colocado Y esto se revela Que nos está dando Que no está apuntando A un dedo acusador Sino que vino A salvar Dice Todo aquello Que se había perdido Por eso usted No es perdido El que se drogaba No es perdido El que fumaba No es perdido Aquel que se salió Un perdido Es alguien que salió Con un punto Y se desvió En el camino El Señor vino A buscar lo que se había perdido Lo que se había salido Del camino Por eso hoy en Cristo En esta salvación Tan grande Fuimos ubicados En Cristo Jesús Para que podamos Realmente expresar La justicia de Dios Que no tiene que ver Por un mérito nuestro Sino por algo Que Dios nos ha dado En Cristo Jesús ¿Cuánto lo cree en eso? Gracias por los amén Sigamos Otro puntito ahí Nosotros tenemos que saber Que Nos tiene que saber Que esta salvación Tiene que ver Con un hecho De que no tenemos Miedo al infierno Que no tenemos Temor a la muerte O alguna enfermedad Porque a veces Hay gente Que por temor al infierno Por temor a la enfermedad Por temor a la muerte Muchas veces Dice yo voy a conocer a Dios Dios no se hace conocer Por estas cosas Dios no se hace conocer Porque usted tenga miedo La salvación A nosotros Se revela Por la bondad De Dios Por eso usted va a encontrar Una persona Que conoció algo Por deuda Que conoció algo Por temor Y otro que conoció Por la bondad Entonces Que conoció por temor Siempre está Con un temor Bueno Me voy Algo 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 Me va a pasar ¿No es cierto? Hay mucha gente Que creció En un ámbito De castigo Si yo hago algo malo Dios me va a castigar Y otros que crecieron Por el temor A algo Y todo está basado En el temor Cuando Dios Se revela En nuestras vidas No se revela Por ira Sino que Dios Se revela Por bondad Y por amor Se ha revelado A cada uno Dice Mira Cuál amor Dios Se revela En nuestra vida Por amor Por eso Si usted conoce La profundidad De Dios La profundidad De Dios No es algo Que usted No va a entender La profundidad Es algo Que Dios Puede palpar Que es el amor Y Dios Es amor Esto no quiere decir Que yo hago Cualquier cosa Total Dios me perdona Y me porto mal No, no, no tiene que ver Con eso Porque cuando el amor Cautiva nuestras vidas Somos absorbidos Por el amor de Dios Y no hay lugar Para otra cosa Dice que el amor de Dios Lo llena todo Y cuando uno está lleno De ese amor No tiene otro deseo Más que vivir En la bondad Y disfrutar Esta salvación Y vivir en la justicia De un Dios eterno En una justicia eterna Al cual nos da Realmente Una posición De autoridad De gobierno Sobre todas las cosas No caminamos Como hoy Se habla mucho En el mundo de hoy De la meritocracia Y no digo Que está mal Que para entrar A una empresa Uno tenga que estudiar Pero no Dios no usa Esa meritocracia Dios Ni nosotros somos A veces nosotros Oramos Somos libres Por los méritos De Cristo No No habla por una vida Un plan Un diseño Un propósito eterno En el cual Dios nos ha incluido Y nos ha hecho salvos Dios no está esperando Tu mérito Vamos Si tuviéramos que usar La palabra mérito Todos los méritos Que Dios esperaba Estaban en su hijo Y Jesús en un momento En el Getsemaní Dijo Padre Pasa de mí esta copa ¿Sabe el que? Que si nosotros Ese fuera alguno de nosotros No calificó Tuvo miedos Quiso aflojar Y Jesús dijo Puedo negociar la copa Pero nunca voy a negociar Tu voluntad Señor Que sea hecha Tu voluntad Entonces cuando nosotros Operamos Podemos pasar momentos Donde la copa es dura ¿No es cierto pastor? Que tomar esta copa Que el sufrimiento Que el dolor Pero la voluntad No se negocia Porque la voluntad Tiene que ver con algo eterno Tiene que ver con su propósito Con su intención divina Podemos estar en momentos Como hablaba esta mañana Rodrigo Acerca del desánimo Podemos pasar Por eso Porque Jesús mismo Dice que su sudor Eran como gotas de sangre Pero salió del Getsemaní Salió de ese lugar Y esperaba una cruz Pero ya en Getsemaní Salió victorioso Dios ya le había dado La victoria Sabía Lo voy a poner así Sé que a alguno Les puede caer mal La cruz era un trámite Nada más Porque cuando ya salió De Getsemaní Ya salió con usted Conmigo Y con todo el mundo Ya salió victorioso Pero dijo en un momento Pasa de mí Esta copa Y estaba En una agonía Acá hay médicos Y sabe lo que es Estar con una persona En agonía Jesús estaba en una agonía Y los Los super hermanos Estaban así orando Todos dormidos ¿No es cierto? Por eso a veces Usted no se queje Que vi Estoy pasando Lo que estoy pasando Y ni uno se acuerda de mí Que Dios te deja Porque Mira Si el Señor está con vos Y listo Pablo dice Mira Todos me dejaron Todos me abandonaron Solo Hasta Demas Dice Se fue amando Este mundo Alejandro El Calderero Esto me ha causado Muchos danos Y se lo entregue a Satanás Y todo Solo Lucas Está conmigo Pero dice El Señor Estuvo al lado mío Yo no sé En este tiempo Que estás viendo Si estás viendo Te estás viendo En tu propia justicia No es que yo Merezco otra cosa Es que a mí Me tienen que respetar No es que yo Viste Yo he hecho tanto Por esta ciudad Yo hago tanto Y es tu propia justicia Tienes que salir de ahí Para poder entrar En el reposo de Dios Es que Dios pelea Que Dios defiende Que Dios nos guarda Que Dios nos lleva A que podamos vivir En la abundancia De su gracia En la abundancia De su verdad Amén Segundo La justicia humana Siempre trae Una condenación Trae condenación La justicia humana Trae condenación Porque dice Hebreos 10.26 Porque si continuamos Pecando Deliberadamente Después de haber Recibido el conocimiento De la verdad Ya no queda Sacrificio alguno Por los pecados Sino que cierta Horrenda expectación De juicio Y la furia De un fuego Que ha de consumir A los adversarios Cualquiera que viola La ley de Moisés Muere Sin misericordia Por el testimonio De dos o tres testigos ¿Cuánto más castigo Pensáis Que el que merecerá El que haya Puso una traducción Diferente Y por eso La sé de memoria Y me equivoco Hallado bajo sus pies Al Hijo de Dios Y ha tenido Por inmunda La sangre del pacto Por la cual Fue santificado Y ha ultrajado Al espíritu de gracia Qué bueno Que nosotros Podamos entender esto No tener Por inmunda Esta sangre del pacto Pes a ver Y por eso Y por eso me encanta Como decía Esta traducción Incomparable valor Nosotros Qué bueno Es que Entender que La justicia de Dios No opera Conforme a la justicia Humana Que es siempre Condenatoria Entonces Entonces tenemos Tenemos que ver Un punto Que Qué es la justicia Propia Qué es la justicia Propia Y algunas ideas Podemos ver Que la justicia Propia opera En sentido De retribución En cuanto a lo que Dios ha hecho O ha sido O hará por mí O por otras personas Hace alguna tarea Que me Que por ejemplo Yo hago alguna tarea Que me designe El liderazgo Pensando realmente Que yo estoy Haciendo algo Para Dios En otras palabras Me lo tienen que decir Entonces yo lo voy a hacer Porque realmente Tengo que hacer esto Porque Dios lo merece Porque Dios me ha dado tanto Porque Y está basado En mis propias justicias Yo estoy poniendo Voy a poner Yo estoy poniendo Cómo tiene que ser Y eso es un error Y no quiere decir Que no haga nada Pero si usted cree Que va a querer Pagar a Dios Que va a querer Servir a Dios Por algo que yo haga Usted está equivocado Porque no hay nada Que yo pueda hacer Que le pueda complacer O sea En mi justicia Yo no puedo lograr Por eso Pablo decía Yo quiero ser hallado En Cristo No en mi propia justicia Sino en la justicia Que obra por la fe Por eso Otras de las cosas Es que nos ponemos En una actitud De servicio Y de esa manera Dios perdonará Algo de lo que estoy haciendo Que nadie sabe Pero que lo hago En lo íntimo Y creo que con eso Yo estoy pagando Diríamos Purgando Cierta clase de cosas Que nadie sabe Pero con el servicio Yo pago Yo sé lo que usted Está pensando Entonces no hay que hacer nada No, no, no No con esa No con esa cabeza Porque no va a haber Nada que va a poder Te vas a frustrar Porque Dios no está ahí Dios no está esperando nada Imagínate Si Dios está esperando algo Que nosotros Por nuestro servicio Todo lo que hemos dicho Mirá Dios va a salvar al mundo Dios ya lo salvó En su hijo Nosotros tenemos que ir Y notificar Y hablar Y predicar Pero no Dios ya lo salvó Y lo reconcilió En su hijo Todas las cosas Ahora que nosotros Si tenemos que movernos Ahora ese movimiento Esa acción No quiere decir Que pagamos algo Al contrario Estamos viviendo Un estado de gratitud De adoración De exaltación Por querer realmente No Dice Pablo Si yo quisiera agradar A los hombres Yo no sería Un siervo de Cristo Porque yo no estoy Para agradar a los hombres Yo quiero agradar a Dios Y ese agradar a Dios Parece fácil Pero no es tan fácil Porque en todo servicio Que hagamos Siempre tiene que haber Y a vos te gusta Y te agrada Porque siempre A veces Dentro de la iglesia Creemos que nuestro servicio En primer lugar Tiene que ver Con que le agrade Al hermano Y Pablo dice Yo no estoy Mirá Si yo tratara De agradar A los brothers Hermanos Yo ya no sería Un siervo de Dios Lo que yo tengo Es agradar a Dios Y ser hallado No en mi propia justicia Porque yo conozco la ley Yo sé todo Entonces Saben que en la época bíblica Los maestros De la ley Además de aprender 613 mandamientos 613 Mandamientos Debían aprender doctrina Era la forma Que tenían Los grandes maestros Y interpretaban El sentido Que tenía Por eso había Tantas ramas De judaísmo Los saduceos Los fariseos Entre otros Toda esa rama De pensamiento Pablo se crió Con Vamos a decir Que Pablo Con los fariseos Dentro del fariseísmo Había dos ramas Se lo voy a decir Bien fácil Una rama No era una rama caída Una rama Era una Que eran Tenían toda la ley Pero no eran tan fuertes Pero había otra ley Otra rama Que no me acuerdo Los nombres Era muy radical Y Pablo se había Estudiado Había trabajado Con toda esa gente Por eso conocer El pensamiento De Pablo Cuando él habla De la justicia ¿Por qué consintió En la muerte De Esteban? ¿Por qué perseguía La iglesia? ¿Por qué hacía Tantas cosas? Porque tenía Una formación Cuando él habla De la propia justicia No era justicia Él entendía La ley Se sabía De estas 613 Leyes Mandamientos Había aprendido Toda la doctrina Era un estudioso No era uno Que sabía Cuatro versículos Bíblicos Alguien que había Dedicado su vida A estudiar Él cuando Tuvo que despojarse Todo esto No fue una cosa Como usted Dije Ay dejé de fumar Tiré el pucho Ahí en el puente No Tuvo que despojarse Porque eso se había Metido dentro de él Por eso entender El pensamiento De Pablo Para Pablo No era cualquier cosa Despojarse Sacarse la ley Claro nosotros Ni sabemos de la ley Solo trabajamos Los 10 mandamientos Pero 613 Mandamientos Que Jesús Los cumplió Todos Entonces Todo eso Tenía que ver Cómo Pablo Podía entender Por eso Cuál Por eso Cuál era el propósito De la ley Qué es lo que Pretendía la ley Era demostrarle Al hombre Que era imposible Cumplir Todas las exigencias De Dios Pero El hombre Aunque vio La imposibilidad Trataba De por sus propias Fuerzas Alcanzarlo Eso Es su propia Justicia Es creer Que yo lo voy a alcanzar Es creer Que yo lo voy a poder hacer Yo me acuerdo Una vez Unos hermanos Que venían acá Y lo empezaron A visitar Los adventistas No lo digo En forma de crítica Y le dije Si vos no sabés Vivir en la gracia Le digo Vos te congregás De a poco No lees nunca la Biblia Imaginate que vos Tenés que guardar El sábado Que no tenés que Esto Que no tenés que hacer Lo otro Que no tenés que hacer No sé cómo va a hacerlo Bueno La cosa es que siguieron El camino Después no siguieron Ni al Señor No siguieron a nada Entonces A veces La gente Es mucho más fácil Crecer en un ámbito Donde todas las cosas Te las tienen que decir En un ámbito Donde te tienen que Tenés que hacer esto Tenés que hacer aquello Tenés que hacer lo otro Pablo que está diciendo No vivo en mi propia justicia Sino en la que obra Por gracia Que obra por Dios Que es el testimonio Del Espíritu en nosotros ¿Sí o no? Es donde Dios Empieza a darnos La vida del Espíritu Donde aprendemos a escuchar Yo le decía esta mañana A los hermanos Donde nosotros Tenemos que aprender A afinar el oído Porque muchas veces El oído nuestro Y no hablo de la oreja Estoy hablando Del oído espiritual Se está lleno Se está lleno de cera religiosa Que no permite Oír la voz de Dios Entonces cuando nosotros Hemos tenido un oído Que ha sido violado Por la religión Porque cuando usted Le dio el oído A cualquier basura Le violaron el oído Y mucha gente Quedó totalmente abusada Y después no le entran balas No le entra nada Por eso hay muchos hijos De pastores Y no lo digo en forma de crítica O muchos hermanos Que sus hijos Porque a lo mejor En la iglesia Le dieron con un caño Y empieza a decir No, Dios no es Una mala experiencia No quiere decir Que va a anular Una gran verdad de Dios Entonces lo que Estamos buscando Como generación Es recuperar ese oído El oído El oído Para oír a Dios El oído que escucha ¿Cómo oigo Lo que yo oigo? ¿Cómo estoy escuchando Lo que Dios? Si yo lo escucho Desde como decía Adele esta mañana Rodrigo el jueves allá Si lo escucho Desde una mentalidad Ya estructurada Ya formateada Todo lo que me entra a mí Va a pasar por ese filtro Por ese filtro de la religión Por ese filtro Que me pasó algo malo Por eso Pablo dice Yo me he despojado De todo eso Lo tengo por basura Para poder conocerlo Quiero conocerlo Pero no como lo conocía Yo quiero conocerlo Como él es Quiero conocerlo Aunque tenía la ley Tenía todo el adoctrinamiento Y lo conocía escrituralmente Pero ahora lo quería ver Lo quería conocer En profundidad Por eso Pablo Siempre estuvo en una lucha Que decir El morir es ganancia El morir es ganancia Porque el morir Me va a permitir Ver a Cristo sin velo Y verlo cara a cara Pero por causa de la iglesia Me tengo que quedar ¿Te das cuenta? Porque el vivir Ya era Cristo ¿Se entiende? Entonces la ley Trataba de eso Y el hombre decidía En su propia justicia Lo voy a alcanzar Que es la vida Z Que es la vida Unos sepulcros blanqueados Ustedes por fuera Son muy lindos Pero por dentro Están muertos Y hay muchas acciones En el Nuevo Testamento De ver al publicano Con aquel fariseo Que el otro decía Se propicio Yo soy un tipo No como este Que está carlado Y el otro decía Se propicio a mí Que soy un pecador Sobre quien estaba El corazón abierto Entonces todas esas cosas Que trabajaban En la propia justicia Yo estoy aquí Yo he guardado la ley He guardado todos los ritos Andaba con el rulo Vestido tal cual Y lo enfrentaron a Jesús Porque Jesús ¿Contra quién se tuvo que enfrentar? No con la turba Vamos a decirlo Si fuera ahora Sino con la turba religiosa Los que tenían la ley Los que se les rajaban la ley Tú eres el hijo de Dios No lo podían ver Tenían un velo ¿Cuál era el velo? La ley No lo podían ver Porque toda la ley Hablaba de él Lo que pasa Que se habían enfocado en eso Yo no soy un experto en eso En hablarles de eso Pero qué bueno Que nosotros Quizás no sabemos Los 613 mandamientos Ni hemos estudiado Pero hay cosas En nuestra vida Que operan todavía En nuestra mente Que religiosa Y que hemos adquirido A veces De nuestros padres Por eso Jesús dijo Lo que anula una verdad De Dios Es una tradición No es ni el diablo Son tradiciones Que operan en nosotros Tercero Vamos a ver los efectos Que tiene la justicia propia Si podés poner Queridita y hermosa Pauli 637 Porque yo no lo puse Ah sí lo puse Perdón Vamos a leerlo Dice Lucas 637 No juzguéis Lucas y Pablo Tienen mucho que ver Porque Lucas Podríamos decir Que el libro de los hechos De los apóstoles Es Lucas 2 Porque Lucas Es que escribió Lucas y también El libro de los hechos Y que bueno Que Lucas Hacía un reporte Al imperio Mostraba A Teófilo Y que Cuando leemos El libro de Lucas Y Juan Sobre todo El evangelio Son muy profundos Y Lucas Y Lucas tiene esta visión Dice No juzguéis Y no serás juzgado No condenéis Y no seréis condenados Perdonad Y claro En un ámbito acá Pero en el ámbito Donde el Señor Lo hablaba Perdonad Y seréis perdonados Dad y se os dará Medida buena Apretada Arremesida Rebozando Darán en vuestro regazo Porque con la misma medida Con que medís Os volverán a medir Y les decía Una parábola ¿Acaso puede un ciego Guiar a otro ciego? Estaba hablando De todos los doctores De la ley Porque no veían No estaban viendo No caerán ambos En el hoyo El discípulo No es superior A su maestro Más todo El que fuere Perfeccionado Suena esta palabra Perfeccionado Será como quien Y después Pablo escribió Constituyó apóstoles Profetas Maestros evangelistas Pastores afín ¿Para qué? Para perfeccionar El cuerpo A los santos ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué se está perfeccionando? El Cristo en tu vida Pero todo aquel Que fuera perfeccionado ¿Será como quién? Como su maestro Porque ¿Qué miras la paja Que está en el ojo De tu hermano Y no echas a ver La diga Que está En tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir A tu hermano Hermano Dejame sacar la paja Que está en tu ojo No mirando tú La diga Que está En el ojo tuyo? Hipócrita Saca primero La diga De tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar la paja Que está en el ojo De tu hermano Entonces Lo que vemos acá Es que La justicia propia Los efectos de la justicia propia Manifiestan La arrogancia Manifiestan orgullo Y vanidad Es la arrogancia interna Es posible Muchas veces Señalar a otros Siendo que En nuestra vida Estamos viviendo Igual O peor De lo que señalamos Es fácil Diagnosticar Es fácil Señalar Es fácil Decir esto Es así ¿Sí? Y a veces Lo que estamos viviendo Es parecido Entonces Qué bueno Que nos podemos Despojar De todas estas cosas Gracias que Dios Opera a través De su gracia Que tenemos Como dice El escritor A los hebreos Que tenemos Un trono de gracia Que está abierto Todos los días Para escucharnos Para acercarnos Confiadamente Al trono de gracia Por eso a veces Es difícil La consejería espiritual Cuando usted Quiere aconsejar A alguien Que no está dispuesto A escuchar a Dios Entonces ¿Qué puedo hacer yo? Es muy probable Que usted le diga Y yo qué sé Porque si usted No lo llevó Primeramente Todo al Señor Usted no crea Que su consejero Le va a solucionar Todo Porque si no escuchamos Junto al Señor No recuperamos Un oído Para escuchar a Dios Es muy probable Que empecemos A operar En nuestra propia justicia Y cuando a vos Te aconseja Una persona Que camina En la justicia Humana Te va a decir Y vos lo mereces Mirá No es tan malo Viste Es así Qué sé yo Viste Tu marido Es malo Así que Andate con otro Bueno Si a vos no te pagan Y bueno Mete la mano Y bueno Viejo Vos no te mereces Esa vida ¿Escuchó por ahí? Y después se encuentra Con los doctores De la ley Que te quieren sacar La paja Y ellos tienen Una viga Un frontón Adelante O nosotros también Entonces tenemos que A veces Como decíamos esta mañana El conocimiento Embanece Pero lo único Que nos hace vivir En la perfecta Es el amor El amor de Dios Por eso a veces La gente no quería Hablar con los religiosos Porque tenían Tanto conocimiento De la ley Y les habían Eran unos abogados Les habían Decido Y el decreto es Estás condenado No tenés salida Pero cuando apareció Jesús Que no era una máquina De conceptos Sino era el amor Personificado En la vida de Cristo Y la gente Se iba detrás de él Pero Jesús No le decía A la mujer samaritana Y bueno Viste Pobrecita No le dijo Andá y no peques más Chao ¿O no? Entonces Nosotros estamos Llenos de gente Que funciona En la justicia propia Adán y Eva Encontramos Que este es Adámico Porque Adán y Eva ¿Qué hicieron? Culparon La culpa La culpa es de Eva Y Eva es la serpiente La culpa Siempre culpar a otro Alguien debe tener La culpa Es más Nosotros hoy crecemos En una sociedad De justicia propia Que hasta cuando vemos Que un ladrón Roba a otro Y a alguien lo agarre Le pega una manga de palo Y dice Se lo merece Y nos ponemos contentos Y es más Y le agarran A ese ladrón Le pegan una manga de palo Y todos lo vemos Están muy bien Porque ya que la justicia No hace nada Metamos mano nosotros ¿O no? Así Y es todo un tema hoy Es todo un tema hoy Y usemos pistolas Y que la policía Cuando uno se le escapa Lo mate Y esto Todo es un tema Que está en discusión De las pistolas Esas ¿Cómo se llama? ¿Eh? Bueno Todas esas cosas Porque que el hombre hoy Ha crecido tanto En la argumentación Mire hermano Todo Yo acá sé que hay varios Hay abogados Acá en esta sala Y sé que el hombre Hoy se ha vuelto abogado Y todo Aparece leyes No sabe nada Pero toca de oído Pero dice No, pero esto es así No está asada Y todos empezamos A presentar nuestras causas Y hacemos que nuestras causas Son reales Y que nos merecemos Porque no puede ser Porque Dios Y pará, papá, papá Y Dios es justo Claro, su justicia Es otra cosa Pablo decía Yo quiero ser hallado En él No en mi Lo que yo sé En la justicia Porque acá no queda uno Pero Yo camino a la justicia Que obra por la fe Por eso Los efectos De la justicia propia En vez de manifestar gracia Manifiesta condenación Hay que matarlo Primero de Pedro 4.8 Dice Si Pauli lo puede poner Y antes Ante todo Tened entre vosotros ¿Qué dice? Ferreviente amor Para Porque el amor Multitud De pecados El amor Cubre multitud De pecados Primera de Corintios También nos habla Acerca de esto Que Muchas veces Cuando hablamos En el capítulo 3 En Primera de Corintios Que habla acerca Del amor No está hablando De algo Está hablando De alguien No está hablando De las características De algo Si no está hablando De alguien Si usted saca La palabra Amor Porque el amor Todo Lo puede El amor Todo Y le saca amor Y le pone Jesús Jesús Todo lo puede Jesús Todo lo soporta Jesús O Cristo O sea No es Una característica Es No es algo Es alguien Entonces no lo pongan En la No lo pongan En la No lo pongan En la tarjeta De casamiento Porque ese amor Dura Dicen los Les lutié Tres meses Pero el amor De Dios El amor El amor Por eso Matrimonios Que no se terminan De consolidar Porque no están Consolidados Genera amor Si usted saca La palabra amor Y pone Cristo En Cristo Porque es Cristo Por eso dice que Aunque estamos abatidos Aunque estamos esto Pero no estamos destruidos Porque es Cristo Podemos pasar por pruebas Podemos pasar dificultades Pero es Cristo Es el Cristo Que nos fortalece Es el Cristo Que se agiganta en nosotros Es el aumento Del gobierno De Dios Por encima De nuestras emociones Es el incremento De Cristo En nuestra alma Para que nuestra alma Se subordine A la vida Del espíritu David no tenía El Espíritu Santo Pero él decía Alma mía Lava al Señor No te olvides Ninguno de sus beneficios Porque él es el que Te rescata del hoyo Él es el que Te corona de favores Él es el que Te sacia de bien Él es el que Te rejuvenece Como el águila Ah, todas esas cosas Decía David Porque su alma Se le iba David era un Hablaba con el pastor David Y hermanos Si usted cree David no era un Era un sanguinario Si tenía que matarlos Mataba a todos No quedaba nadie Pregúntele a la mujer De Naval Pregúntele Cómo él fue a Naval Y los secuaces De David Bueno, ese es otro tema No vamos a entrar ahí Pero David decía ¿Por qué? Entonces muchas veces Nosotros tenemos que Llevar al orden Nuestra alma Nuestro corazón Llevarlo al conocimiento De la verdad Porque tu alma Enseguida Quiere hacer Justicia propia Amén La justicia propia Está cegada Por los logros Personales Y no por los Logros de Cristo Una persona Que opera En justicia propia Es muy probable Que tiene logros Seríamos una persona De mucho éxito Si te agarra Un tipo de eso Está frito Por eso nosotros ¿A dónde están Los empresarios? No, no Hemos hecho La profesión Más grande que Cristo No, no Nosotros No, no Acá somos todos iguales Ocasionalmente Vos podés ser Tintorero Verdulero Médico Enfermero Pero acá Estamos todos en Cristo Somos Su nombre Por eso Usted es un instrumento De amor En la justicia Es un instrumento De Dios En la medicina Es un instrumento De Dios En la empresa Somos instrumentos De Dios Que Que No estamos Conocidos Yo conocí El amor Dice El amor Si usted saca amor Y pone Jesús Pone Cristo El amor Cristo Lo sufre Lo soporta Lo espera No busca Nada indebido Es Cristo En mí Y es el que va a crecer ¿O no? Lo estás viendo Yo mengua Y él crece Cristo en mí Si usted dice El amor Bueno Cree que ese amor Romántico Viste Ese amor Amor Que pone Luis Miguel Y ca Uy Terrible Y bueno Si es romántico Con su esposa Eso está bueno Escucha Que se yo A algunos románticos Pero No es comparable Con el amor De Dios Ese es el que soporta Ese es el que Va a ayudarte Ese es el que Te va a sostener ¿Usted qué cree Que los misioneros Que andaban por ahí Andaban pecando Y lo voy a decir Con cualquier mujer No Y tenían un montón De trampas Para poder saciar La vida sexual No Porque el amor Lo fortalecía todo El verdadero amor Pero hoy tenemos Una generación Que en justicia propia Dice Bueno Si no está tu mujer Hace tres meses Que no la ve Viste Como cantaba el galer Hace un mes Que no veo a mi mujer No, 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 no Y te empiezan A justificar todo Viste A mí me pagan poco Bueno Como no me paga Saco Meto la mano en la lata Entonces Si a vos te agarra Una persona de éxito Y te viene Y cree que todos los logros Son por sus éxitos Después empezamos a hacer Un montón de cosas Nosotros no caminamos Por los éxitos Y los méritos Vamos a decir así No quiere decir la palabra mérito No estamos hablando Por los logros personales Estamos caminando Por los logros De Cristo en la cruz Porque cuando yo me miro En los logros Me agrando El brother Pero cuando miro La cruz Yo voy a predicar Y vamos a ver la palabra Por la locura De la predicación Vamos a ver a Cristo Manifestado Por eso cuando lo veían ¿Y este quién es? Y este es un Yo sé que es un pescador ¿Quién era Pedro? Un pescador Un olor a pescado Terrible tenía Pero habla como el Señor Mirá La revelación Usted lo ve a Pedro Escribiendo las cartas Que primero quería Cortar orejas Y después lo encuentra A Pedro Escribiendo las cartas magistrales Sobre todo Segunda de Pedro Todas esas cosas Que van Es un proceso De que el amor Que Cristo Se va haciendo fuerte En nosotros Porque si vos te encontrás Con uno que anda en logro Y vos decís Y bueno Hoy no vayas a la reunión Porque estás cansada Y bueno Hoy no vayas a ver A ese enfermo Porque está Y te Todo el alma Y el alma Siempre hay uno Que la apapacha Yo digo que está mal Que descanse Que Pero hermanos Los efectos de la justicia propia Lo encontramos en Adán Y en Eva Ellos se escondieron Ellos tuvieron Una reacción natural Para no enfrentar El error Ellos cosieron Nojas Porque se sintieron Incómodos Tuvieron la sensación De debilidad Por eso Intentaron cubrirse Intentaron cubrir La debilidad Cuando esa debilidad Es evidente En cada uno de nosotros Entonces Por eso después Hay un sacrificio De Abel Y todas estas cosas Ahí se levantan Argumentos Que empiezan A justificar Nuestros hechos Por eso Se escondieron Tuvieron vergüenza Se cosieron Se taparon Nos vamos a dar cuenta Que nosotros Pablo decía así Que debíamos ser Revestidos de Cristo Cada día Debemos ser vestidos Del Señor La justicia propia Se va a revestir De logros Se va a revestir De muchas veces De orgullo Se va a revestir De mis logros Esto es lo que yo conseguí Es muy probable Que un pastor Cuando va a una ciudad Usted lo primero Que va a mostrar Mirá el templo Que tenemos Mirá el templo Que tenemos Mirá el predio Que tenemos Qué grande Mirá el otro Que tenemos Todos nos bañamos En nuestros logros No hay nada Hermano Eso Todo esto va a quedar Esto es una Si lo tenemos Que le llamamos Auditorio Porque es un lugar Que lo usamos Para edificarnos Pero la habitación No es esa La habitación Somos nosotros De Dios Dios decidió Habitar en nosotros Y usted se ve Y está medio enfermito Medio mágico Y Dios habita Su gloria Habita Por eso Pablo Allí en Atenas A los griegos Le decía El Dios no conocido Al que ustedes no conocen Dios no habita En templos hechos por hombres No habita en cemento Dios habita en el corazón Y ese lugar Pablo les quería meter En el Evangelio Ese lugar Que dice al Dios No conocido Es el Dios Que yo conozco Que ustedes tienen que conocer Por eso mucha gente Se esconde Usted va a ver Que el hermano No congrega más Hace años Que ya dejó De no congrega Porque asiste Pero no está congregado En Cristo Oh Pequeño detalle Si estoy Asisto Soy un asistente Pero no estoy congregado En él Y hay miles de excusas Y a mí no me reconocen A mí no me dan bolillas Y yo que tengo tanta gracia Y tengo tantos dones Y que soy tan usado Y que a mí Dios me usó Y que Dios esto Y que pam, pam, pam Hermano No se trata de vos Se trata del Cristo Que me habita en mí Y a Él quiero darle gloria Y quiero ser fiel Entonces muchas veces Nos vestimos De cuantas cosas Terrenales y humanas Para manifestar Algo Un logro personal Que está bien Puede ser ¿No es cierto? Pero a veces te avergüenza Porque Dios no está ahí Y cuatro La justicia de Dios Se revela en gracia y verdad Dios Juan 1.17 Gracias Pauli Dice Pues la ley Por medio de Moisés Fue dada Por la gracia y la verdad Vinieron Pero la gracia y la verdad Vinieron por Medio de Jesucristo Entonces Que bueno esto ¿No? Gracia y verdad O sea Gracia y verdad No son algo Si no es alguien Y sé que usted lo sabe Pero yo lo estoy refrescando Porque como dijo Mirta Legrán El público se renueve Entonces Mientras que la verdad es luz La gracia Nos habla acerca Del diseño original La gracia Nos lleva Al diseño original Que es Cristo En nosotros Todo es Cristo Nosotros Segundo Podemos hablar De verdad Pero sin gracia Y esto es muy dañino Porque ya que la gente Va a conocer Pero se verá Imposibilitado De salir A cambiar Porque usted puede decir La verdad Pero sin la gracia Es incompleto Porque dirá Esto es verdad Pero tiene que actuar La gracia Para que pueda Encontrar el camino Y tercero Saber que podemos hablar Gracia Pero sin verdad Es también incompleto Porque la bondad de Dios Nos puede llevar Al arrepentimiento Pero si no Si no establecemos La verdad No hablamos de la justicia No hablamos de la verdad Nuestras conciencias Se van a quedar Totalmente ahí Podríamos decir Sin sustancia Sin poder sostenerse Porque es en la verdad Que Dios edifica Porque Él es verdad Él no es que tiene Él es verdad Que opera en nosotros Por eso Que bueno es cuando Nosotros podemos ver Estamos establecidos Y constituidos En la verdad Y de esa manera Podemos expresar gracia Por eso nosotros Es difícil Muchas veces Hacer volver A una persona Moralmente Volver atrás ¿Cómo hacemos nosotros Para hacer volver atrás A una persona Que es moralmente Correcta? Por eso muchas veces Dios empieza Un proceso De demolición En nuestra vida Porque la mente Entenebrecida En nosotros Creemos en nuestra Autojusticia Y comenzamos a ignorar La justicia eterna ¿Se da cuenta? Otra vez en un cuadro De ganancia Empezamos a caminar En la justicia En la autojusticia Ser pastor Muchas veces No es estar Del lado de la gente Y no es una tarea Muy fácil Pastorear Porque cuando uno Es pastor No tiene que estar Del lado de la gente Sino que tengo que estar Del lado de Dios Por eso cuando Encontramos A él Nos encontramos En el Señor Nos damos cuenta ¿Por qué la gente Sufre? Porque Nuestra vida Con Dios Se fortalece Y se debilita Nuestra relación Con los hermanos Nos vamos dando cuenta Que hay gente Que se empezó A debilitar Ciertas relaciones Y la relación Con Dios Se va fortaleciendo Y la relación Con ciertos hermanos Se va debilitando Por el simple hecho De que no estamos A favor De los méritos La autojustificación La justicia propia Si no estamos caminando En la justicia de Dios En la justicia eterna En la justicia de Dios En los caminos de Dios Que son más altos Y no es que usted Lo dejó porque no quiere Es porque fue más alto Y no es que lo desprecia Por eso a veces Los pastores Parecemos abogados Del diablo Dijo uno A veces somos tan humanos Y empezamos a decir Pobre gente Pobrecito Fulano de tal Y eso también Empezamos a usar La justicia humana Y estamos Realmente Que saber Que en la cruz Toda justicia humana Fue crucificada Para comenzar A ver realmente La justicia eterna La justicia de Dios Porque miren hermanos Si hubiera actuado La justicia humana Jesús Lo bajaban de ahí Mucha gente Eh pobrecito Jesús Pero él dijo Padre No sea hecha mi voluntad Sino tu voluntad Y en la cruz Cuando estaba ahí Dijo Consumado es Lo que yo tenía que hacer Nosotros estamos En la vida del consumado En una obra consumada Terminada Para que nosotros Hoy podamos disfrutar La justicia eterna De Dios Que opera en nuestra vida Por eso tenemos Que pasar por la cruz Todo aquel que pasa Por la cruz Hoy queremos Un evangelio sin cruz Queremos un evangelio Que esté basado En la justicia nuestra En la auto justificación Todo está justificado Por eso muchas veces Cuando usted encuentra Un hermano Que se ha equivocado Es muy probable Que tenga una cantidad De argumentos Que hasta usted Lo hace dudar Si no está parado En la cruz Si no está parado En Cristo Entonces tenemos Que saber Que nosotros Cuando leemos El libro Por ejemplo De Job Leía hoy Que 42 capítulos Del libro de Job El 80% Del libro de Job Es un hombre En aislamiento Pero cuando nosotros Sentimos que Estar solo Es lo mejor Que hemos caído En la ley De la auto justificación Empezamos a auto justificar Todas las cosas Y en el último capítulo En el 42 Él salió De la auto justificación Y dijo Señor Yo antes De oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos Te ven Por eso Qué bueno Cuando nosotros Empezamos a caminar Y salimos De nuestras Justificaciones Empezamos a Mucha Quiero decir Dos cositas más Y termino Entonces Cuando nosotros Nos aislamos No hay ninguna solución Hemos escuchado Personas Que decimos Me voy a tomar Un tiempo A solas Con Dios Pero la palabra Dice No es bueno Que el hombre Este solo Nosotros Nos sanamos Habitando en un cuerpo Por eso Hay muchas personas Que dejaron De congregarse Porque hicieron Esa declaración Muchas veces Carnal Yo me voy A aislar No voy a ir Un tiempo A las reuniones Me voy a tomar Un tiempo Sabático Voy a estar allá Con el Señor Y usted no sabe Que Dios nos creó Para habitar En un cuerpo Dígale a su hígado Que se vaya De paseo un año Porque el cuerpo humano Ni siquiera le llegan Los talones De lo que es El cuerpo de Cristo Porque el cuerpo de Cristo Está magnéticamente Espiritualmente conectado Usted puede ir a la China Pero el espíritu Es el mismo Y usted está Y usted está con uno Que le va a decir Y usted le dice Orame Y cuando ora Usted va a sentir El mismo sentir El mismo espíritu ¿O no? Porque Dios nos hizo Como su habitación Y nos hizo seres Que tenemos que estar En cuerpo Tenemos que expresar Por eso Voy a estar solo Lo único que sale Un renegado De ahí de solo Un aliento Apotro Que no lo aguanta nadie No digo Que no tiene que orar solo Pero a veces Esa palabra De me voy a aislar ¿Viste? Porque nadie me entienda En la iglesia Me voy a aislar Me voy a ir solo Con el Señor La autojustificación Atrae gente A nuestra vida Con malos consejos La autojustificación Va a atraer gente A nuestra vida Con malos consejos La autojustificación Atrae gente Con palabras incorrectas Nunca Autojustifiquemos A nuestros hijos Tengamos cuidado Con la sobreprotección De nuestros hijos Porque lo que vos toleras Después se repite Y lo que se repite Después se multiplica Entonces Muchas veces Nosotros empezamos A autojustificar todo Porque tenemos que saber Que los chicos mienten Muchas veces Nos dicen la verdad Nosotros hoy No tenemos que andar Tenemos que discernir Si somos hijos de Dios Tenemos que discernir Al espíritu Que opera Y que se está metiendo Infiltrando En nuestra casa Porque si decimos Que Dios nos ha dado Discernimiento O que para discernimiento Para ver a Jezabel Para ver el demoniado Que grita en la iglesia Como loco No, no Un discernimiento espiritual Y eso es lo que la iglesia Tiene que recuperar El oído sensible No el oído sensible Para condenar El oído sensible Para escuchar Para ver Para entender Y para saber Y para saber actuar En el momento Que Dios nos da Entonces tenemos que saber Que la autojustificación Quita fuerza Quita gestión Quita brillantez En los negocios Y nos bloquea Se lo voy a decir de nuevo La autojustificación Quita fuerzas Quita gestión Quita brillantez En tus negocios Te va a bloquear Te detiene Te paraliza Las personas Que se autojustifican Se pueden convertir En personas Insoportables Pero cuando nosotros La única manera De salir de ahí Por eso Pablo Y yo me enamoro De Filipense Pablo No está autojustificando Porque usted lee La carta Empieza y dice Pablo Yo Les voy a contar Quien soy yo Yo soy Saulo Que era Saulo Pero yo soy De la tribu de Benjamín Circuncidado El octavo día En cuanto a la ley Celoso Y le pasa un currículo No era cualquiera Y no lo uso Como excusa Para justificarme No sepan Que tenemos acá Una persona Que es un hombre Que conoce la ley Un sacerdote Una persona Instruida Era un fariseo En cuanto a la ley Instruido En las mejores escuelas Y dos corrientes Una Las dos muy fuertes Pero una era un poquito Y la otra era Bin Laden Así corta cabeza Por eso mataba Esa es la mente De Pablo Entonces cuando Me despojo Hermano Dejé de fumar Tiré el vicio Eso Hermano Dejé la basura Dejé todo lo que me hacía Actuar como un niño Eso como un niño Yo era como un niño La ley como un niño Hablaba Esa ley se me metió adentro Por eso cuando usted Le enseña buenos modales A su hijo Desde chiquito Es una ley intrínseca Que se mete adentro Y usted cuando es grande Le tiene que decir No eructe a la hora de comer Y cuando vas a cruzar la calle Mirá para los dólares Son cosas que usted Se le enseñó de niño Pero ya de grande Las debe saber Entonces Pablo dice La ley ya está adentro mío Pero ahora estoy caminando Yo cuando era niño Hablaba Hablaba Juzgaba Pensaba Como un niño con la ley Mas ahora fui hecho grande Fui hecho un hombre Ahora estoy viendo Estoy en Cristo Ahora estoy viendo Que la ley Ya no solamente Un concepción Oye Esa vida está dentro de mí Y yo ahora Estoy caminando En otra dimensión Conozco los diez mandamientos Sé la ley Sé todo Eso se me metió Pero Dios me puso Un corazón de carne Me puso su espíritu Dentro de mí Yo no podía Yo trataba de hacerle Cumplir la ley A todo el que no cumplía la ley Por eso Esteban dice Estaba ahí Consentía con la muerte Y Esteban estaba En un momento ¿De dónde salió Esteban? Dígame ¿De dónde salió Esteban? Si usted quiere conocer Toda la historia Desde Abraham Hasta su día Lea Esteban Lea Esteban Y Esteban lleno Del Espíritu Santo Empezó a hacer un relato Usted para relatar Todo lo que hizo Esteban Tiene que estar Por lo menos Todo un día Para ver Todos los detalles Que dice Y eso lo dice En un momento Que había piedra Había gente con piedras ¿De dónde salió Esteban? ¿De qué escuela venía? Siempre me preguntan ¿De dónde sale Esteban? Y son los Esteban No digo nombres Que Dios está preparando Para este tiempo ¿Y qué decía Esteban? Bueno, acá estoy yo ¿Qué sé? No, no, dice Padre, no tomes en cuenta Este pecado No, no, no No tengas en cuenta Y dice que Mientras él Veía el cielo abierto ¿Sí o no? Y veía el Señor El tema es Que estamos viendo En estos días Porque a veces Justificamos Y empezamos a justificar No, es que está muy duro Este pueblo No, que está muy duro Aquello No, que el otro Y Esteban seguía Léalo Esteban Léalo Y hoy Esta noche Y vea Todo lo que Esteban Está relatando Y está diciendo Lo que vuestros padres Y yo no sé Yo para decir Todo lo que dijo Esteban Tengo que leerlo Pero el Espíritu Santo Le daba y hablaba Y hablaba Y hablaba Porque cuando Dios Se te mete adentro Lo único Que te puede sacar De la autojustificación Es cuando nosotros Somos Justificados Por Dios Todo cambia Entonces No sos Un tipo Defendiéndote Con 500 abogados Con 500 justificaciones Y argumentos Para demostrar algo Hermanos tengo algo tan hermoso que el caminar en el nuevo pacto tiene algo tan glorioso si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo de Dios, confesá tus pecados y vamos adelante si alguno está mal, llame a los hermanos de la iglesia, un jalón con aceite, oren por él si alguno está alegre, cante alabanza si alguno está triste, alaba al Señor llame a los ancianos, unjen por él y levántenlo, todo usted va a ver todos los remedios, no son caseros todos los beneficios, claro cuando usted lo constrae en un cuadro demostrativo claro que es ganancia, porque el vivir siempre en Cristo será ganancia porque Pablo no te está hablando de una ganancia de que metió el pro, de que metió esto que me compró auto nuevo en el año de la pandemia, no, usted está hablando de caminar en él, los beneficios de vivir mi vivir ha sido Cristo y todo lo demás es pérdida, pero en él todo es ganancia, se volvió realmente poderoso en mi vida yo no sé lo que estás pasando pero lo que estás atravesando en el Señor terminará siempre ser ganancia porque no será tu ganancia si no dice ganar a Cristo por amor del cual lo he perdido todo y sígalo leyendo porque es espectacular puesto los ojos en el Señor dice yo voy al premio del supremo llamamiento en Cristo Él es el premio y Él es la meta Él es todo y yo quiero en esta noche hacerte unas preguntas ¿por qué haces lo que haces? ¿por qué haces lo que haces? nada de lo que hagamos puede ganar el favor de Dios porque cuando vos haces para ganar algo tenés que entender que no podemos ganar algo porque ya todo fue ganado por Él la única ofrenda agradable en nuestra vida Dios es la ofrenda de Cristo nosotros y estamos en Él nosotros estamos en Él nosotros no ganamos porque Él ya ganó todo y nos ha dado todo las cosas en su Hijo por eso esa ganancia ese cuadro ese balance se vuelva altamente ganancia aunque para el mundo sea pérdida para tu vida es ganancia porque Señor no estás caminando en la auto justificación sino que la justicia de Dios se ha abierto y te ha dado un camino ancho te ha hecho un camino te ha puesto en victoria te ha puesto en salud en fortaleza y no estás no sos una máquina de defensa sino sos estás en defensa de este Evangelio de esta verdad para que nada de lo nuestro pueda detener entorpecer manchar y mezclar sino de saber que este Evangelio puro va a crecer en nosotros eso es una de las ventajas que tenemos de caminar en este nuevo pacto estas implicancias que tiene nuestra vida de caminar en esta nueva naturaleza en la cual nosotros estamos no necesitamos auto justificarnos no necesitamos no necesitamos estar caminando en la justicia propia por eso hoy existe tanto el gatillo fácil y hasta es promovido por todo eso porque la justicia el hombre condena el que las hace las paga pero tengo para decirte por eso es muy probable que usted vaya a una cárcel y va a encontrar gente que salió de la cárcel y eran a lo mejor esto pero la justicia de Dios operó en él pagando liberándolo y dándole una libertad muchos de nosotros todos éramos esclavos del pecado por eso para terminar Pablo nunca se vio preso de Roma nunca el imperio romano lo metía por acá lo metía por allá le castigaban por acá pero él decía yo por esta causa doblo mis rodillas no mi causa no es orar para que Dios me defienda mi causa es Cristo por la cual yo estoy en una prisión que me agrada estar en Cristo aprisionado para seguir hablando las maravillas dice todo el pretorio ¿sabes qué? que tenía soldados al lado que los cuidaban a Pablo tenía estaba encadenado y todos todos sabían quién era Pablo y qué es lo que portaba y qué es lo que tenía entonces hermano la auto justificación por eso yo te voy a decir algo para terminar cuando te encuentres con alguna persona con muchos logros tenés cuidado porque te puede meter justicia propia y empieces a caminar por la meritocracia y los méritos de alguien yo doy gracias por lo que ha logrado pero nosotros no caminamos en los logros personales caminamos en los logros de Cristo porque lo que empezó en un día se te puede ir en dos se te va así nomás y darle gracias al Señor de que Dios te puede llevar a ser una persona un empresario exitoso éxito en todo pero cuando te olvidás que todo eso fue por gracia entraste en desgracia y eso se llama vanidad se llama orgullo a veces entramos en un orgullo revelacional que nos creemos que ya lo sabemos todos y Dios nos va a enseñar a través de un niño nos va a hablar porque una de las cosas que esta generación ha perdido es el oído y el diablo y todo el sistema está tratando de meter ruido para que pierdas el oído y dejes de escuchar a Dios ¿sabe cuándo una conversación se vuelve altamente productiva? cuando dos personas pueden escucharse nosotros vivimos nosotros vivimos en la época en la era de la comunicación ¿sabe cuál es el problema hoy? que el mutilador del cuerpo de Cristo ¿sabe cuál es? el whatsapp el whatsapp un emoticón nunca será podrá reemplazar un diálogo entre una persona y otra persona porque Dios nos creó así porque necesitamos escucharnos necesitamos hablar necesitamos oírnos callar cerrar la boca para oír lo mismo hacemos con Dios la oración no está en cuanto yo hablo sino en cuanto yo oigo para después lo que habla lo que hablo Dios se garantizó le decía esta mañana a los jóvenes Dios se aseguró que lo que Él diga Dios le dijo yo te voy a hablar a vos Moisés y yo te constituyo Moisés por Dios para Faraón así dice con minúscula éxodo 6.29 y éxodo 7.1 yo te constituyo por Dios para Faraón pero dijo Moisés yo no sé hablar soy tardo tengo problemas yo te he puesto por profeta a tu hermano Faraón yo me voy a asegurar que lo que yo hable lo digan bien porque lo lo que decimos bien es lo que lo que decimos de Dios es lo que Dios va a cumplir no lo que yo digo hoy metemos Dios me dijo no, no, no lo que Dios me habló lo que Dios habló es lo que Él va a sustentar es lo que va a respaldar es lo que te justifica es lo que te va a justificar delante de todas las cosas porque si Dios dijo Dios va a cumplir Dios es real Dios es verdadero no necesita ni nuestra meritocracia no necesita ni nuestra lástima no necesita nada Dios necesita la expresión de su Hijo no en orgullo sino en amor y no en un amor tonto ni en una baja estima sino en el amor vivo y verdadero de su Hijo gobernando todo nuestro póngase de pie se hizo el milagro termine en realidad no termine porque no es mío esto es el Señor yo no puedo comenzar y terminar nada yo lo único que dejo es que esta palabra siga trabajando en cada uno de nosotros quizás no te deje dormir como me ha pasado varias veces a mí porque va a seguir trabajando por eso yo te quiero preguntar ¿por qué haces lo que haces? ¿por qué haces lo que haces? por eso Sócrates y Platón enseñaron mucho acerca de las preguntas usted sabe que a veces me ha pasado a mí es más fácil escuchar que hacer una pregunta porque en una pregunta por más que hoy esté tan denigrado ven, ven la pregunta esa pavada preguntar vas a ir aprendiendo y abre son disparadores que te llevan a más profundo hoy tenemos una generación que los maestros preguntan en el colegio ¿qué dicen chicos? pase maestra pase rápido porque ni siquiera usan el cerebro de pensar pero qué bueno es cuando nosotros podemos hablar con el Señor y hablar entre nosotros y edificarnos mutuamente no caer en una sarta de auto justificados que usan justicia propia acá tenemos abogados y nos podrían enseñar mucho pero que es terrible trabajar con alguien así y se vuelve insoportable pero aquel que entendió la justicia de Dios sabe que tarde o temprano el Señor seguirá se va a manifestar porque ya se manifestó en nosotros ya lo hizo en nosotros por eso Jeremías más allá de todo lo que pasó en un momento crítico de su vida podía decir traté de callarme traté de no sufrir traté de apagarlo no pude porque estaba metido adentro mí yo sé que este es un tiempo donde la vida del Espíritu no está afuera está adentro de nosotros y te va a dar testimonio te va a traer paz te va a traer el reposo y el descanso del Señor no pienses en Cancún ni pienses allá en Punta Cana puede ser que te vaya pero es el reposo de que hemos entrado al reposo de su Hijo en Él estamos confiados mientras espero esperaré en Él y daré gracias al Señor porque sé que esta espera es gloriosa en Él así que levanta tu mano en este día no decidas caminar en tu propia justicia sabemos que tenemos mucha gente ofendida porque tiene su propia justicia ¿cómo hace usted para volver a una persona que camina en la autojustificación en la justicia propia? es difícil ¿y usted qué necesita? que se le revele la justicia de Dios no pelee con su fuerza deje que el Espíritu Santo trabaje porque Dios no se justifica no se va a manifestar en ira se va a manifestar en amor se va a manifestar en bondad en su amor porque usted nunca tuvo esa justicia propia y todavía Dios lo ayuda no me gustaría verlo sufrir un poquito que le pigue una buena manga y palo porque Dios no se manifiesta en ira se manifiesta en amor levante sus manos y adórelo al Señor y dele gracias al Señor y a la gente y a la gente se va a manifestar